¿Cuál es la oportunidad de encuentros como el de Nueva York? La oportunidad de encuentros como el de Nueva York, que estamos participando en estos momentos, el 11 y 12 de mayo, ha sido una experiencia realmente muy positiva. El intercambio de impresiones, perspectivas, tendencias sobre la actividad inmobiliaria en la región, con una audiencia intergeneracional, multidisciplinaria, representantes de grandes actores del sector inmobiliario, o bien advisors o analistas, nos ha parecido una riquísima experiencia. Hemos estado tres días, hemos conocido edificios en todo Nueva York, un tour muy bien estructurado. He conocido gente de otros países, Chile, Ecuador, Perú, gente que está muy relacionada a mi negocio y con las cuales tenemos muchísimas inertes. Me ha gustado muchísimo los temas, las discusiones, el formato, y también los paneles han estado muy bien curados. Las sesiones de preguntas y respuestas son muy interesantes. Definitivamente es un espacio en donde puedes conectar con gente de mucho valor, pero más allá del valor es gente que está dispuesta a escucharte. Felicito a GRI por el esfuerzo que ha hecho de mantenernos activos a todos los miembros durante estos años, en donde las restricciones de viaje no nos permitían encontrarnos, y aplaudo el éxito que están teniendo hoy y aquí. ¡Gracias!